Quiero que des tu opinión, pues, como profesional, ¿vale? Que este es otro juego también muy querido en la comunidad, pero con un doblaje horrendo. Contar. Explora el barco sumergido y desvela todos los secretos que el mar se ha tragado. Entre otras muchas cosas que se ha tragado el mar, porque la verdad es que en la clase del instituto, al mar lo llamaban la que todo el mundo... Bueno, sin más, no te voy a poner más, ¿vale? Es... ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas antes de decir yo nada? Bueno, pues es muy flojito, muy de pocas ganas, muy poco actor, muy poco interpretado. También ahí influye mucho quién tuviera esa persona al lado para decirle, oye, métele más caña a esto. ¿Sabes? Es que esas cosas influyen mucho. Es que ya no solo el actor, es que el que influye ahí es una persona que tienes al lado, que se llama director de doblaje, que tiene que decir, oye, vamos a repetirlo porque esto suena fatal. ¿Qué ocurre? Que yo me imagino que en muchos casos que me estás poniendo, quitando lo del resplandor, no tendrían al lado nadie que dirigiera el doblaje. Es que en este caso, este juego, el que lo dobla es el que lo ha creado. Ah, vale. O sea, ha hecho otras cosas de doblaje por su cuenta y por eso supongo que también quiso doblar su propio juego. Hizo en este caso personajes de League of Legends, y de hecho te imita a ti también. Ah, ¿me imita a mí? Mira qué interesante. O sea, bueno, a ti, al personaje, ¿no? A Alice. No hay nada que me detenga. No hay nada que me detenga. Ya que... Mira, ese serás tú, ese serás tú. Ese era yo, el nada que me detenga, sí. ¿Qué te ha parecido el matiz que le ha dado ahí? Bueno, no ha estado mal, no ha estado mal el chico, ¿eh? No ha estado mal. Por eso, por eso. Pónmelo otra vez, que me ha hecho gracia, ¿eh? Vamos traviesos, ¿eh? Como dicta el equilibrio. No hay nada que me detenga. Ya que... Mira, mira que tiene gracia. Mira que tiene gracia. Qué gracioso. Se acerca una tormenta. Vamos a divertir. Pues, mira, este chaval no es malo, ¿eh? A lo mejor no tienen que dirigir, ¿no? O enseñar. Este chaval, le das ahí unos giros, unas nociones de matices y tal y cual. Este chaval no es malo, ¿eh? Para una frase que he oído, la da con mucho sentido. Dice Bosquito, en 20 o 30 años, despunta el chaval. ¿Qué? ¿Qué?